Bueno, bien, hola, 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 amigos y amigas de YouTube. Este video consta de cuatro partes, la cual, la primera parte la vamos a ver hoy. La segunda parte la vamos a ver el viernes que viene. La tercera... Hoy es 31, bueno, la segunda parte el viernes que viene. La cuarta parte, la tercera parte, el viernes subsiguiente al que viene. Y la cuarta también, el viernes subsiguiente al que viene. Así que vamos a comenzar con cómo dice el dicho parte 1. Bueno, tendrá que ayudar a desmantelar una banda con todo gasta. Comienza así. Bueno, comienza con algo que... Podría ser algo malo. Y sí. ¡Ey! ¡Ahí viene la chuta! ¡Ahí viene la qué! ¡La qué viene, dijo! ¡Ahí viene la chuta! ¡Ey! ¡Ahí viene la chuta! ¡La chuta! Empezó con todo, amigo. ¡Corre, guacho! ¡Alto! ¡Vente al espano! ¡Casi te me escapas! ¡Casi! Amigo, ¡alto chumbo tenía los Cobani! Gustavo Mendoza Valdés. ¡Veinte años! ¡Linda la policía! Mira tú. Te ves más joven. ¡Ah, linda la policía! ¡Ah, no has terminado la prepa! Vives con tu mamá y tu hermana menos. Y estás aquí por consumo de marihuana. Además de que encontramos 254 gramos de la misma dentro de tu bolsa. ¡254 gramos de drogista, amigo! ¿No? ¿Fuiste el único que atrapamos? ¿No me quieres contar en dónde está el resto de tus amiguitos? ¡No! Gustavo, son varios años en la cárcel. Te recomiendo que comiences a cooperar. Porque si no, te metí un tiro. Si ellos hubieran estado en tu lugar, habrían metido las manos al fuego de ti. ¡Te voy a meter un tiro, amigo! ¡Te una! ¡Corta la bocha! ¿Me quieres decir algo más? ¿Sabes qué? En realidad, no nos importan. Ni tus amiguitos, ni mucho menos tú. De hecho, estoy pensando que tal vez podrías ayudarnos con algo más grande. ¿Cómo? A cambio de negociar tu sentencia favorablemente. ¿Te interesa más? O sea, es Cobani, va a ser Cobani. El chabón. El pibito. ¿Está fuerte? ¡Excelente! Vas a estar dentro de una escuela pública infiltrada. Ajá. Como si fueras un alumno más. Ajá. Nos vas a estar dando información acerca del jefe de la banda que le vende droga a los menores de edad. Ah, bueno. Obviamente vas a contar con nuestro respaldo y nuestro cuidado. ¿Acaso el jefe de la banda no será...? Yo ya lo vi. Todo. Completo. Muy bien. ¿El jefe de la banda no será alguien de mucho peso en el colegio? Mañana viene para que te demos más información. No puedo decir más nada. Eso se dirá en la parte 2, 3 y 4. Gustavo, no intentes huir. No te conviene. Sabemos exactamente en dónde estás. ¡Ah, lo tienes re amenazado, amigo! ¿Estás jugando, tío? Gustavo, ¿dónde estabas? ¿Ya viste la hora que es? No me estoy fastidiando ahorita, por favor. No me importa si te fastidio o no. No puedes seguir llegando a estas horas para acá. No sé dónde andas, con quién te juntas. No tienes trabajo. Mijo, no sé nada de ti. Pues qué bueno. Qué bueno. No tiene por qué saber qué hago, jefa. No te corro nomás porque sabes lo importante que eres para tu hermanita. Con mi hermano no se meta. A usted no le importa lo que haya de mi vida. ¿Y sabe qué? Si me quiere correr de la casa, córrame. ¿Cómo va? Amigo, se le habla así. Me meten... Me meten un zurdazo. Manda a dormir. Manda a dormir. De una. Ellos son Tamara y Pablo. A ver, Tamara. Son los dealers que le venden droga a los menores de edad. Tú te tienes que hacer amigo de ellos. Esa tamora está linda. ¿Ah? Sospechamos que tienen el contacto directo con el jefe de la banda. Sí. Este celular... ¿Está malo? Es exclusivamente para que hablemos tú y yo. Siempre tienes que estar disponible. Gustavo, es importante que seas extremadamente cuidadoso y discreto. Porque esta banda es muy... Porque si te siguen a agarrar, te voy a cagar a corchazos. Fácil. Y sencillo. Peligroso. Buenos días. Les presento a Gustavo Mendoza Valdés. Él va a estar en este salón. Por favor, denle una calurosa bienvenida. Mejor no digo nada. Ahí están, Tamara. Con permiso, profesor. Toma, sí, te gustó. ¿Tamara se ha hecho el ojo? ¡Ojo! ¡Ojo que está malo se le echó el ojo! ¡Le echó el celular, amigo! ¿Me puedo sentar? ¡Repio la le echó el celular! ¡Miren lo que hacen! ¡Tuki! ¡No vemos en Disney! ¿Me puedo sentar? ¡Le echó el celular! Gracias. ¡Ah, no, lo cibaron! Sí, la verdad me gustaría fumar algo más fuerte, pero pues... ¿Fumas mota, soldado? Sí. Sí. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué me dices soldado? Para mí todos son parte de un gran ejército. Mi papá era militar. ¡Echas, diles! Creo que son cosas que se quedan en la cabeza de la educación que me dio cuando estaba vivo. Pues entonces ya tenemos algo en común. Mi papá también murió. Le dió de cáncer, pero cuando se lo detectaron, pues ya no había mucho que hacer. Él era sargento. Lo mataron en un tiroteo contra un cártel de narcos y... Con su muerte entendí que quien precisamente tiene el control y el poder son ellos. Los narcos. ¿Qué onda? Mira, Tami, te presento aquí a mi... Gustavo Mendoza. A mí, Gustavo Mendoza. Parece que el soldado es raza como nosotros. Ah, mira, qué interesante. Sí. ¿Le gustó, eh? Sí, es hora. Ahí está. Me parece que a Tamara le gustó. ¡Ojo con eso! Oye, soldado. Tami y yo estuvimos hablando y... Nos gustaría invitarte a un terreno baldío donde nos juntamos. ¿Vienes? Sí, 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 claro. Préstame tu celular. Repiola, amigo. Toma, ya tienes nuestros números. Nos mandas un mensaje y te mandamos la ubicación. ¡Re rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, amigo. Nos vemos al lado. Ay. Si me permite, joven Mendoza... Es... ¡Alto... ¡Alto rata, amigo! Te voy a aconsejar que sepa quiénes son sus amistades. ¡Alto directo! Pablo y Tamara son alumnos muy conflictivos. Y usted no quiere empezar con el pie izquierdo. Piénselo. Vale, va. Gracias. ¡Alto directo! Dejame en caso. ¿Qué pasa, Gustavo? Agente. Quedé de verme con Pablo y con Tamara más al rato. Pero... Voy a necesitar que me regrese algo que me quitó. No olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita. Seguidme en Facebook, TikTok, Twitter y Twitch. ¡Alto directo! ¡Alto directo! ¡Alto directo! ¡Alto directo! Bueno... Como les dije, era bastante cortito. Las otras partes van a ser subidas los siguientes viernes. Y nada. Fue la parte 1. Si así fuera parte 1, imagínense... Cómo será la 2, la 3, la 2, la 3 y la 4. Imagínense cómo serán esas partes. El video completo en la descripción. Así que... Nada. Como ya dije, no olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse al canal. Activar la campanita. Y nada. Nos vemos en un próximo... Video... Adiós. Ah, recuerden que este video, igual que el de Castingales, va a ser editado. Así que, adiós. 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 Adiós.